¿Qué tal, amiguitos? Yo soy Juan Pestañas, el amigo de todos los niños, y quiero enseñarles una forma muy fácil que hay para multiplicar. Jugando y cantando les voy a enseñar a mis amiguitos a multiplicar las tablas sabremos del 1 hasta el 10. Verán, amiguitos, qué muy fácil es. La primera tabla que vamos a estudiar es la tabla del 1, y esta la diremos sin música. A ver, amiguitos, repitan conmigo. Muy bien, está correcto. Pero vamos a repetirla otra vez. 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. 1 por 3, 3. 1 por 4, 4. 1 por 5, 5. 1 por 6, 6. 1 por 7, 7. 1 por 8, 8. 1 por 9, 9. Y 1 por 10, 10. Y ahora vamos a cantar la tabla del 2. Cantemos todos juntos y con buena voz. 2 por 1, 2 por 2, 2 por 2 es 4. 2 por 3, son 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. 2 por 6, son 12. 2 por 7, 14. 2 por 8, 16. 2 por 9, 18. 2 por 10, son 20. Muy bien, amiguitos. Pero vamos a cantarlas de nuevo para que no se nos olvide. 2 por 1, 2. 2 por 2, son 4. 2 por 3, es 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. 2 por 6, son 12. 2 por 7, 14. 2 por 8, 16. 2 por 9, 18. 2 por 10, son 20. Muy bien, amiguitos. ¿Vieron qué fácil es? Ahora cantemos la tabla del 3. 3 por 1, 3. 3 por 2, es 6. 3 por 3, son 9. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. 3 por 6, 18. 3 por 7, 21. 3 por 8, 24. 3 por 9, 27. 3 por 10, son 30. 3 por 10, son 30. 3 por 1, 3. 3 por 2, son 6. 3 por 3, es 9. 3 por 4, 12. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. 3 por 6, 18. 3 por 7, 21. 3 por 8, 24. 3 por 9, 27. 3 por 10, son 30. 3 por 8, 24. 1 por 8, 21. 3 por 8, 22. 3 por 8, 22. 3 por 9, 21. 3 por 9, 23. 12, 3 por 5, 15, 3 por 6, 18, 3 por 7, 21, 3 por 8, 24, 3 por 9, 27, y 3 por 10, son 30. Y ahora, cantémosla una vez más. 3 por 1, 3, 3 por 2, son 6, 3 por 3, es 9, 3 por 4, 12, 3 por 5, 15, 3 por 6, 18, 3 por 7, 21, 3 por 8, 24, 3 por 9, 27, 3 por 10, son 30. ¡Qué bien, amiguitos! Vamos aprendiendo muy rápido a multiplicar. ¿Cuántas patas tiene un gato? Cuatro. ¿Cuántas ruedas tiene un coche? Cuatro. ¿Cuántas patas tiene una mesa? Cuatro. Pues ahora toca su turno a la tabla del 4. ¡Vamos a cantarla! Cuatro por 1, 4, 4 por 2, son 8, 4 por 3, es 12. Cuatro por 4, 16, 4 por 5, 20, 4 por 6, 24. Cuatro por 7, 28, 4 por 8, 32, 4 por 9, 36, 4 por 10, 40. Mucho, muy bien, amiguitos, vamos otra vez a decirlas. Cuatro por 1, 4, 4 por 2, son 8, 4 por 3, es 12. Cuatro por 4, 4 por 4, 16, 4 por 5, 20, 4 por 6, 24. Cuatro por 7, 28, 4 por 8, 32, 4 por 9, 36, 4 por 10, 40. Esta fue la tabla del 4. Ahora la vamos a repetir sin música. 4 por 1, 4 por 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, 4 por 4, 16, 4 por 5, 20, 4 por 6, 24, 4 por 7, 28, 4 por 8, 32. 4 por 9, 36, 4 por 9, 36, y 4 por 10, 40. Y ahora estén muy listos porque la tabla siguiente es la del 5. Atención, amiguitos, la tabla que vamos a cantar enseguida es la del 5. ¿Todos listos? ¡Que venga la música! 5 por 1, 5, 5 por 2, son 10, 5 por 3, es 15. 5 por 4, 20, 5 por 5, 25, 5 por 6, son 30. 5 por 7, 35, 5 por 8, 40, 5 por 9, 45, 5 por 10, 50. 5 por 1, 5, 5 por 2, son 10, 5 por 3, es 15. 5 por 4, 20, 5 por 5, 25, 5 por 6, son 30. 5 por 7, 35, 5 por 8, 40, 5 por 9, 45, 5 por 10, 50. ¡Qué bonito ritmo tiene esta tabla, ¿verdad, amiguitos? A mí me gustó mucho, a ustedes también. Pues, ¿qué les parece si para que no se nos olvide, la volvemos a decir una vez más? ¿Listos? 5 por 1, 5, 5 por 2, son 10, 5 por 3, es 15. 5 por 4, 20, 5 por 5, 25, 5 por 6, son 30. 5 por 7, 35, 5 por 8, 40, 5 por 9, 45, 5 por 10, 50. 5 por 1, 5, 5 por 2, son 10, 5 por 3, es 15. 5 por 4, 20, 5 por 5, 25, 5 por 6, son 30. 5 por 7, 35, 5 por 8, 40, 5 por 9, 45, 5 por 10, 50. 6 por 1, 6 por 6, 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 7 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 por 6, 8 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 por 7, 8 por 6, 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 8 18 6 por 4 24 6 por 5 30 6 por 6 36 6 por 7 42 6 por 8 48 6 por 9 54 6 por 10 60 Muy bien, vamos aprendiendo rápido a multiplicar Digámosla de nuevo 6 por 1 6 6 por 2 Son 12 6 por 3 18 6 por 4 24 6 por 5 30 6 por 6 36 6 por 7 42 6 por 8 48 6 por 9 54 6 por 10 60 La tabla del 6 Es muy bonita también, amiguitos Vamos a repasarla, pero ahora sin música 6 por 1 6 6 por 2 12 6 por 3 18 6 por 4 24 6 por 5 30 6 por 6 36 6 por 7 42 6 por 8 48 6 por 9 54 Y 6 por 10 60 60 Y ahora pasaremos a la tabla del 7 7 por 1 7 7 por 2 14 7 por 3 21 7 por 4 28 7 por 5 35 7 por 6 42 7 por 7 49 7 por 8 56 7 por 9 63 7 por 10 70 7 por 1 7 7 por 2 14 7 por 3 21 7 por 4 28 7 por 5 35 7 por 6 42 7 por 7 49 7 por 8 56 7 por 9 63 7 por 10 70 7 por 9 7 7 7 por 2 14 7 por 3 21 7 por 4 28 7 por 5 35 7 por 6 42 7 por 7 49 7 por 8 56 7 por 9 63 7 por 10 70 70 7 por 10 70 7 por 10 70 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 Siete por nueve, sesenta y tres, siete por diez, setenta. Amiguitos, la siguiente tabla es la del ocho. Pongan mucha atención y pronto la aprenderemos. Ocho por una, ocho, ocho por dos, dieciséis, ocho por tres, veinticuatro. Ocho por cuatro, treinta y dos, ocho por cinco, cuarenta, ocho por seis, cuarenta y ocho. Ocho por siete, cincuenta y seis, ocho por ocho, sesenta y cuatro, ocho por nueve, setenta y dos, ocho por diez, ochenta. La tabla del ocho, vamos a cantarla como la canta Pinocho. Ocho por una, ocho, ocho por dos, dieciséis, ocho por tres, veinticuatro. Ocho por cuatro, treinta y dos, ocho por cinco, cuarenta, ocho por seis, cuarenta y ocho. Ocho por siete, cincuenta y seis, ocho por ocho, sesenta y cuatro, ocho por nueve, setenta y dos, ocho por diez, ochenta. Muy bien, amiguitos, vamos a ver cuántos son ocho por dos, dieciséis, y ocho por cuatro, son treinta y dos, y ocho por seis, son cuarenta y ocho, ocho por nueve, son setenta y dos, ocho por ocho, son sesenta y cuatro, ocho por tres, son veinticuatro, ocho por cinco, son cuarenta, ocho por uno, son ocho, y ocho por diez, son ochenta. Ahora, vamos a cantarlas. Ocho por una, ocho, ocho por dos, dieciséis, ocho por tres, veinticuatro, ocho por cuatro, treinta y dos, ocho por cinco, cuarenta, ocho por seis, cuarenta y ocho. Ocho por siete, cincuenta y seis, ocho por ocho, sesenta y cuatro, ocho por nueve, setenta y dos, ocho por diez, ochenta. La tabla del ocho, vamos a cantarla como la canta Pinocho. Ocho por una, ocho, ocho por dos, dieciséis, ocho por tres, veinticuatro, ocho por cuatro, treinta y dos, ocho por cinco, cuarenta, ocho por seis, cuarenta y ocho. Ocho por siete, cincuenta y seis, ocho por ocho, sesenta y cuatro, ocho por nueve, setenta y dos, ocho por diez, ochenta. Muy bien, amiguitos, ya casi terminamos con las tablas de multiplicar. Repasemos ahora la siguiente tabla, que es la del nueve. Y ahora vamos a cantarlas en ese ritmo que tanto les gusta. Nueve por una, nueve, nueve por dos, dieciocho, nueve por tres, veinticuatro, nueve por cuatro, treinta y seis, nueve por cinco, cuarenta y cinco, nueve por seis, cincuenta y cuatro. Nueve por siete, sesenta y tres, nueve por ocho, setenta y dos, nueve por nueve, ochenta y uno, nueve por diez, noventa. Nueve por una, nueve, nueve por dos, dieciocho, nueve por tres, veintisiete. Nueve por cuatro, treinta y seis, nueve por cinco, cuarenta y cinco, nueve por seis, cincuenta y cuatro. Nueve por siete, sesenta y tres, nueve por ocho, setenta y dos, nueve por nueve, ochenta y uno, nueve por diez, noventa. En verdad que es muy bonito este ritmo y como yo sé que le gusta mucho a Arturito, Albertito, a Juanito, a Paquito, a Aurorita y a todos, todos los amiguitos de Juan Pestañas, pues yo creo que es justo que se las volvamos a cantar una vez más, así que aquí está la tabla del nueve a ritmo de cha-cha-cha. Nueve por una, nueve, nueve por dos, dieciocho, nueve por tres, veintisiete. Nueve por cuatro, treinta y seis, nueve por cinco, cuarenta y cinco, nueve por seis, cincuenta y cuatro. Nueve por siete, sesenta y tres, nueve por ocho, setenta y dos, nueve por nueve, ochenta y uno, nueve por diez, noventa. Jugando y cantando se termina ya con todas las tablas de multiplicar, La última tabla será la del diez, estén todos listos, vamos a cantar. Diez por una, diez, diez por dos, son veinte, diez por tres, es treinta. Diez por cuatro, cuarenta, diez por cinco, cincuenta, diez por seis, sesenta. Diez por siete, setenta, diez por ocho, ochenta, diez por nueve, noventa, diez por diez, son cien. Pues ya terminamos las tablas de multiplicar, pues ya terminamos las tablas de multiplicar, amiguitos, pero digámonos una vez más. Diez por una, diez, diez por dos, son veinte, diez por tres, es treinta. Diez por cuatro, cuarenta, diez por cinco, cincuenta, diez por seis, sesenta. Diez por siete, setenta, diez por ocho, ochenta, diez por nueve, noventa, diez por diez, son cien. Que fácil, que fácil, es multiplicar, las tablas sabemos, del uno hasta el diez, papito y mamita, contentos están, hemos aprendido a multiplicar. Gracias por ver el video.